Me encuentro también en Envidia con René Orozco, el tren masculino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Perfecto, llegando. A ver, ¿qué nos traes? Platícame de tu tendencia. Bueno, esta temporada trabajamos en una colección que está inspirada, bueno, la presentamos en marzo de este año porque trabajamos con meses previos. Lo que estamos trabajando en esta temporada es una colección que está inspirada en cómo los londinenses mezclan ciertas piezas astreras con las líneas urbanas e incursionamos una cierta cuestión de textiles de Tlaxcala, entre ellos estos suéteres que están hechos a mano en landas orgánicas naturales y las mezclamos con mezclillas, con pantalones de lana, sacos astreros de corte slim fit, nuestra línea de camisería que es una de las líneas básicas de la marca con las cuales trabajamos y en general es de las partes fuertes, ¿no? Oye, René, pues déjame felicitarte porque tienes toda la razón, se ve maravilloso y es increíble que esto que luce tan bien, tú dices, lo tengo tan cerca, tan al alcance, así que aprovecha, ve una vuelta porque esto está maravilloso, me encantó el outfit, vean nada más. Vean nada más, una manera bonita de vestirte con estilo y fácil, ¿no? Efectivamente, de hecho eso es lo que estamos proponiendo como marca o lo que proponemos en general en la marca es que estas cosas que son como de alguna manera un tanto las consideramos étnicas o folclóricas o vernáculas, bueno, también pueden tener una incursión en el outfit regular de cualquier hombre, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces solamente es cuestión de tener como un buen match, hacer un buen mix para poder incursionar estas piezas, lo podemos ver en este momento con jeans de mezclilla, con una corbata formal y entonces eso es lo que nos va a dar un nuevo hombre contemporáneo. Perfecto, ¿dónde te podemos encontrar? Tenemos oficinas aquí en la ciudad de Puebla, 2-11-6207, tenemos oficinas en Ciudad de México, estamos vendiendo para 5 plataformas de comercialización vía internet, Dafiti, Sacional, Fimebo, en nuestra página oficial www.renerosco.com Perfecto, pues muchísimas gracias, también lo podemos encontrar aquí en Luxury Hall en NVIDIA, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Gracias.